¿Qué es la implementación de la calidad y todas las nuevas herramientas a nivel mundial? A través de una filosofía que se denomina Kaizen, poder reestructurar su estructura social y su estructura empresarial y hoy son empresas líderes a nivel mundial. Muchas de esas herramientas son las que nosotros queremos empezar a transmitir o continuar transmitiendo a las empresas tucumanas para generar valor competitivo a nivel mundial. Celebramos un año de existencia legal de la asociación Nikkei acá en Tucumán y justamente lo celebramos firmando este acta, acuerdo, intención con el gobierno. Un gran entusiasmo de compartir, trabajar juntos y el intercambio, tanto de experiencias como el intercambio cultural que implica eso. Participar en esto de la difusión, aplicación y tratar de que se instale en nuestro medio el 5S Kaizen, que es una forma de trabajo japonés ya implementado por distintas empresas. Y que el ministerio y a través de la subsecretaría del Minipymes se va a realizar, desarrollar en distintos ámbitos acá en Tucumán. Ya hemos venido trabajando con ellos con varias actividades, con una excelente participación y un excelente interés por parte de las empresas y el público objetivo. Y lo que queríamos hacer a través de esta carta acuerdo es formalizar y redoblar la apuesta del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Asociación Nikkei de Tucumán.